La reunión, la conferencia de prensa la que llamó el Observatorio Ciudadano de León, esto poco más de un año de que asumió el cargo Héctor López Santillana, ellos hicieron un balance justamente al año que se cumplió el pasado 10 de octubre y ayer presentaron, como están viendo, el cumplimiento de los compromisos que el hoy alcalde de León hizo ante ese mismo órgano, Observatorio Ciudadano de León, en su momento cuando era candidato. Mi compañera Carmen Martínez estuvo atenta a esta información, muy importante que el Observatorio Ciudadano cumpla su papel de estar revisando qué es lo que ofrecen las autoridades y qué es lo que cumplen realmente. Carmen, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Hola, muy bien, gracias, buenas tardes. Pues el año pasado, en abril de 2015, el Observatorio Ciudadano de León hizo una invitación a los candidatos en aquel entonces a la alcaldía, incluyendo a Héctor López Santillana, a firmar un compromiso, ocho acuerdos que ellos deberían cumplir en caso de llegar a la alcaldía. Aquella famosa reunión donde el doctor Córdoba no estuvo y ahí fue una gran controversia porque, bueno, se criticaba. Le dejaron su silla vacía, ¿te acuerdas? Sí, 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 le dejaron ahí. Y bueno, evidenciando que no se había presentado. Bueno, Héctor López sí firmó y hizo ocho compromisos que tendría que cumplir en caso de llegar a la alcaldía. Esto ya es un hecho, ya pasó un año. Y bueno, el Observatorio Ciudadano de León hace un balance, solamente ha dado cumplimiento a dos de los ocho compromisos. Sin embargo, lo califican una posición amarilla, un semáforo amarillo, por considerar que... ¿Hay tiempo aún? Que cinco de estos compromisos todavía tiene tiempo para que pueda terminar de cumplirlos. En los que Héctor López ya cumplió fue la declaración 3 de 3. Esta tenía que dar su declaración de interés fiscal y patrimonial. Esa ya la cumplió también él y, bueno, los integrantes de las dependencias, representantes de dependencias. ¿Los regidores no? No, eso sí no lo especificó. Esa es la declaración donde Héctor López declaró que no tenía ni un coche, nada más uno viejo. Exactamente. Bueno, bien. Este, bueno, en esta declaración 3 de 3, él la dio incluso antes de entrar a la alcaldía. Hice una rueda de prensa para dar a conocer esto. Después hubo cumplimiento de parte de algunos funcionarios municipales. Este es el compromiso que está en verde, ya lo cumplió. Y también la instalación de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, donde está Rocío Nabeja como titular. Que no es propiamente un tema de la autoridad, ¿no? La Mesa se organizó un poco por, no sé, esfuerzo de la sociedad civil y de diversas agrupaciones. Sí. La autoridad, pues, ¿qué hace ahí? Pues solamente darle cabida. Ellos dicen que están conformes con el trabajo que ha hecho la administración. Coordinarse y darles información. Ajá, con la participación que le han permitido la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia para estar participando o tomando, o siendo tomados en cuenta en las decisiones en materia de seguridad. Este compromiso también lo ponen en verde. Hay otros que están en amarillo, por ejemplo, que el alcalde sea un alcalde por el periodo de tres años, que no se vaya antes, hasta el momento, pues, está en amarillo porque se está cumpliendo, ¿no? Bueno, sí. Esto puede ser que al final no se cumpla, dependiendo de la intención de reelegirse a Héctor López, poner otros factores. Pero bueno, por lo pronto ese está también en amarillo. En amarillo hay otro punto que ellos señalan que no hay transparencia suficiente en materia de información en seguridad. Amarillo, ¿no? En amarillo. No, en amarillo. En transparencia en información de seguridad. Ellos comentan, al menos en esta zona, que tienen que dar mayor información sobre la cifra negra de delitos y sobre los accidentes de tránsito. Pero bueno, también aquí en el Consejo, ese otro punto que está en amarillo, el Consejo Ciudadano Anticorrupción y la transparencia y rendición de cuentas, porque también ellos aseguran que no hay la información suficiente dentro de las páginas de internet del municipio. La transparencia. Que no hay transparencia suficiente. Que hay unos datos que no se muestran, por ejemplo, la evaluación constante a las dependencias. También es otro factor que ellos califican o critican y que ponen el semáforo en amarillo. En el área donde está, en rojo, ese sí ya es un compromiso no cumplido. ¿Cuántos son los compromisos? En rojo son ocho. ¿En rojo ocho? No, en rojo uno, en verde son dos y en amarillo son cinco. Pues le va bien, digamos. Sí, por eso, el rojo es la permanencia eficaz y eficiente de los funcionarios en materia de seguridad pública. Este ya lo ponen en rojo. ¿O que ya hizo cambio de policía? Porque ya hizo cambio del director de policía, de Osvaldo Jiménez Arcadia. Ah, o sea, el observatorio quería que sí estuvieran, que no hubiera tantos cambios en policía. Que no hubiera cambios, lo que le pedían era que no hubiera cambios en esta área. Pero, a mí lo que me llamó la atención, después de que... Siempre y cuando funcionara. Sí, siempre y cuando funcionara. Después de esta evaluación, lo ponen en el semáforo en rojo. Pero la semana pasada que se anunció este cambio, la semana antepasada, más bien, ya que sí, que se anunció este cambio, Luis Alberto Ramos dijo que él estaba conforme, que si era una decisión que iba a dar buenos resultados, que entonces avalaba este cambio. Entonces, por un lado, Luis Alberto Ramos lo avala, la mesa, Luis Alberto es parte de esta mesa, Ciudad de Seguridad y Justicia. Aquí se critica este punto como un compromiso que Héctor López no logró cumplir. Pero, bueno, en las demás áreas, en las que vemos ahí en pantalla, que están en amarillo, todavía le están dando tiempo a que el alcalde termine de cumplir estos compromisos. Los Consejos Ciudadanos Anticorrupción, ¿ahí qué dice? Ah, dicen que tampoco ha habido como un consejo como tal, un organismo como tal que pueda medir el nivel de corrupción. ¿Y un año no sería suficiente para hacerlo ya? No, tampoco. En algunos factores decían que, bueno, por ejemplo, el periodo de tres años, ese del Consejo Ciudadanos Anticorrupción, hablaban de que eso sería viable, más bien, que se analizaran cuando ya está por finalizar la administración municipal, que para eso sí puede haber... Pero entonces, ¿ya para qué? Bueno, de esto, bueno, tú no sabes, pero digamos con Eugenia, si hay respuesta del alcalde más tarde, ¿cómo lo está viendo? ¿Qué respondió el alcalde? Yo no lo sé todavía, no hubo... Lo veo, bueno, pues, por los compañeros que afirmó, pero parecen un poco subjetivos, ¿no? Medidos así como a ojo de buen cubero o por percepción. Sí, porque además no dieron como una especificación o una especificación. En infraestructura social. Bueno, pues, no ha hecho nada en este año el alcalde, ¿no? Ahí lo que criticaban en infraestructura social es que no hay un padrón de obra social visible. Bueno, ni obra social visible, menos padrón. Y este año perdido ya se fue, lo que puede hacer los dos que faltan no va a reponer lo que ya no se hizo en este. Exactamente. Bueno, sería que se diera prisa, pero aún así va a terminar. Bueno, pues ahí está la interacción entre el Observatorio Ciudadano de León y el presidente municipal, Héctor López Santillana. Vamos a ver también qué responde el alcalde. Carmen, muchas gracias. Gracias, tío Arnaldo.